Lo más tonto que hayas hecho usando internet Ver porno en la casa de mi abuelito Una historia que sea verdad pero que nadie te crea Me asaltaron y resultó que era un familiar mío Mi primo ¿Tú crees que las mujeres prefieren a los hombres gordos o flacos? Con dinero ¿Qué crees que piensa la gente de ti cuando te ve? Que estoy bien pendejo ¿Puedes decir cómo fue tu primer beso? Con mi prima ¿Cómo te gusta que te liguen? Que me hacían unas olidas de cola ¿Tienes novias esa? No ¿Por qué no tienes novias? No me gustan las niñas ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Valer madre como siempre ¿Qué crees que piensa la gente de ti cuando te ve? Que al chile estoy bien guapo y que la tengo este tamaño ¿Lo peor que te ha hecho un vecino? A mí no, a mi hermano ¿Qué le hicieron? Lo balancearon ¿Qué es lo mejor que te ha pasado consumiendo alcohol? Convivir con mis amigos ¿Y lo peor? Que me rayen el culo ¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? Yo quiero invitar a todas las chicas a que vayan a misa Misalchicha ¿Qué es lo mejor que hayas hecho usando internet? Ah, que un profe me pasé su p... ¿Me pueden decir una historia que nadie les crea pero que sea verdad? ¿Qué es lo más raro que has buscado en YouTube? Tutoriales de maquillaje ¿Y si pudieras cambiar algo de ti, qué cambiarías? Pues mi cara, todo Oigan, ¿cómo se llaman? Bien, gracias Que bueno Si pudieras revivir a la artista que tú quisieras, ¿a quién revivirías? ¿Que ya está muerto? Sí ¿Cómo te gusta que te liguen? O sea, ¿cómo te gusta que llegue un chavo? Es que soy gay ¿Un tip para conseguir ganar? Pues lo que hace mucho es enseñar el culo ¿Quién crees que sea? No sé, a ver, a ver ¿Qué es lo peor que les ha hecho un hombre? Ay, andar con cinco, aparte de mí Yo no estaba embarazado ¿Qué te mandaron de lunch hoy? Nada, porque soy pobre ¿Un saludo que quieras mandar? A mi ex, que ella no sea tan p... Una historia que nadie te crea, pero que sea verdad Estábamos en la Huasteca Estaba con un amigo y estábamos chupando Una chava junto con su amiga se acercaron Le empezamos a invitarles unos tragos Cada uno se terminó besando con una, ¿no? Cuando terminó la noche, mi amigo llega corriendo a mi cuarto Y yo estaba ocupado Y me toca la puerta, me dice Oye, güey, no mames, ¿qué crees que pasó? No, pues ¿qué qué? Pues es que es chavo, güey Santa María del Reino Unido Protégenos para que Badabun no se robe nuestro contenido ¿Qué onda, amigos? Esperemos les haya gustado mucho este video Oigan, nuestros amigos de Fletch Nos mandaron estas botas y estos zapatos super fregones Para que visiten la tienda Está en el centro comercial El Dorado Frente al Merpool No olviden visitar la tienda en línea Les vamos a dejar toda la información por aquí abajo Para que vayan y compren muchos zapatos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Están igual aquí abajito Pórtense bien y bye